Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. ¿Me puedes decir Laura Alicia? En mi tribu o familia me dicen jange, piwi, guambli. ¿Qué significa luna águila? Es como un seudónimo, pero prefiero que me digas Laura Alicia, así de simple y de sencillo. Me encanta compartir videos en YouTube, ya te diste cuenta, de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y misterio. Y este es de uno de tantos de esos videos. ¿Qué me motivó a grabar videos? Desde hace mucho tiempo me gusta mucho compartir en distintas partes de la vida, como en parques, que me gusta ir a tocar el tambor y contar cuentos, o platicar con la gente que conozco. Y como me gustó desde siempre viajar, compartir mis experiencias personales. Y también mi forma de pensar y de vivir la vida. No porque me creyera superior o inferior, o porque quisiera este enseñar algo, tampoco. Soy de la creencia de que todos somos únicos y diferentes. Y esa diferencia es la que nos hace compartir nuestra esencia única y sagrada con el entorno. La gente que piensa que existe el superior o inferior en cualquier tema, pues es una tontería, porque no podemos hacer comparaciones de lo que es por naturaleza diferente. Tú también eres diferente. diferente. Y cada que despiertas en todas las mañanas y te tomas un té o café o lo que tú tomes, o un jugo, te das cuenta de que naciste para existir y ser feliz. Y parte de ser feliz es incursional, en el mundo con alegría. Hay quien me dice, pero cómo puedes estar contenta con todas las cosas que están sucediendo. Es un arte tener armonía en el caos y empezarlo a compartir con los demás de cómo he tenido estos logros y qué he hecho para ser feliz. Cada persona es diferente y cada persona está contenta con situaciones o cosas diferentes. ¿Pero qué crees? No somos nuestra historia de vida. Como tampoco somos el cuerpo en el que estamos. Somos energía, ya lo he dicho. Y al ser energía, intrínsecamente estamos y pertenecemos al universo entero, a la energía universal infinita. Y pertenecemos a la madre tierra. Y también no existe otro pensador en tu cabeza. Aunque tampoco somos nuestros pensamientos. Somos energía y la espiritualidad se manifiesta desde el mundo inmanifiesto. El mundo inmanifiesto. El mundo inmanifiesto es aquel de los pensamientos, sentimientos, emociones. Y el manifiesto es aquel de todo aquello que puedes tocar, medir. El mundo inmanifiesto es aquel de todo aquello que puedes tocar, medir. Pero no están separados. Ambos están unidos intrínsecamente como la red de los atrapasueños. Y eso es lo que significa. Cada atrapasueños es diferente y tiene una simbología distinta. Esa simbología es un mandala. ¿Qué quiere decir? Una manifestación distinta de la energía. Esta es una charla de café interesante, ¿verdad? En mi caso, prefiero beber distintos tés. Que los voy cambiando conformemente a cómo quiero ayudar a mi cuerpo. Porque aunque no sea mi cuerpo, es el vehículo que estoy habitando y es mi responsabilidad cuidarlo. Así como tú cuidas tu auto o tu bicicleta o tus pies. Y para cuidarlo me ayudo de muchas cosas, de la naturaleza. No tomo cosas extrañas. Son tés que puedes hallar en cualquier centro comercial. Como manzanilla, limón, té verde. Que son para distintas cosas. El té de manzanilla te tonifica incluso la piel. Te relaja. Y si quieres algo más energizante, el té de limón. Que aparte desintoxica tu cuerpo. O el té verde, que hace lo de ambos tés. Y así hay muchísimos más. También me dicen, ¿por qué te la pasas dibujando y haciendo artesaría? Somos co-creadores con el universo. Y si creamos cosas sin tener la mentalidad de comercio o venta. Si las creamos por disfrutarlo. Empezamos a adentrarnos en nuestro ser y adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque es mejor hacer y realizar algo que estar molestando a los demás, ¿no crees? Los demás son como son. El otro tiene derecho a ser como es. Así como tú tienes derecho a ser como eres. Por lo tanto, mientras no molestes a otros, crearás armonía en tu ser y en tu entorno. Si quieres cambiar a los otros y molestar a los otros, es precisamente por lo que hay cuerpos enfermos, mentes enfermas y existe el sufrimiento. El sufrimiento tiene su raíz en el ego. Y el ego siempre quiere competir. Cuando aprendemos que somos seres únicos y que no existe la competencia, entonces empezamos a llevar una vida útil y feliz y a cocrear no solo artesanía o dibujos, sino un entorno tranquilo, lleno de armonía, lleno de alegría. El que seas tranquilo y estés en paz no significa que no te guste cantar o bailar o estar feliz, pero de una manera natural, sin necesidad de autodestruirte o destruir a los demás o tu entorno. El amor incondicional es más fuerte aún que la bondad. Y dije, incondicional, amarte a ti mismo y tu entorno sin criticar, sin etiquetar, sin estar analizándolo todo. Simplemente disfrútalo como cuando vemos flores. No, no estamos viendo cuando vemos una flor, este, a ver qué le podemos criticar para competir. Eso es algo muy enfermo. Cuando aprendemos a no hacer caso a la mente que empieza a criticar y quiere molestar, y mejor tomarnos un té o agua y dejar al otro ser como es, llega el momento en que la mente se educa. No se trata de destruir tu mente. Cuando digo en las redes sociales o escribo, no pienses, siente, no me refiero a que destruyas tu mente, no. Me refiero a que la transformes en amor incondicional, siendo amor incondicional. Acallando todo lo destructivo en tu ser, como esos pensamientos negativos de molestar a otros. El que critica no es más inteligente, es más bruto, porque no comprende que todos somos diferente. Y el amor incondicional se basa en el respeto. A ti mismo primero. Las palabras. ¿Quién no ha escuchado que las palabras tienen poder? Pues es mucho más allá. Las palabras son magia o energía que crea o destruye nuestro interior o nuestro intorno. Por eso hay que cuidar que hablamos. Puedes pensar lo más negativo en lo que se va educando tu mente, pero no lo hable. Transfórmalo en amor incondicional. Espero no haberte aburrido con esta charla de café. A mí me encanta compartir muchos temas distintos. Hoy quise compartir algo sobre mí misma. Y es que me gusta hacer artesanía. La vendo también. Me gusta hacer dibujos, pinturas, óleos, acrílico. Y los vendo también de eso vivo. Y los envío a todas partes del mundo. Tengo pedidos siempre. Pero aún así me doy tiempo para platicar de vez en cuando en estas charlas de café contigo y hacerte una pregunta. ¿Qué te gustaría decirme? ¿Por qué no me lo dices? Abre tu cuenta en YouTube. No es necesario ni siquiera bajar videos. Y comenta aquí en YouTube. No te estoy pidiendo que me conventes en otra red social como Facebook. Aquí mismo en YouTube. Porque esta es una comunidad. Cuando ya tienes más de 100 seguidores, ya se convirtió en un canal de ustedes. Ya no es mi canal. Ya es una comunidad para compartir unos con otros. Y me gusta saber que estás ahí. Ponme un comentario positivo y dime algo que quieras decirme. Y empecemos a educar. Y lo digo también por mí. Nuestra mente día. Con día en el aquí y el ahora. No pronunciando ni escribiendo cosas destructivas. Creo que de eso ya hay mucho en el mundo. Y si queremos un mundo mejor, que empiece por ti. Que empiece por mí. Hasta pronto. Y sé feliz. Te envío un gran abrazo. Suscríbete. Pon un me gusta.